El abogado de Pedrito Fernández confirma los motivos de su muerte, la familia está destrozada. La inesperada muerte del cantante Pedrito Fernández el pasado martes ha provocado gran conmoción en el mundo de la música, tanto entre sus compañeros de profesión como entre sus miles de seguidores. Pero sobre todo, ha generado un profundo dolor entre sus seres queridos. La familia está destrozada, como os podéis imaginar, ha contado hoy Alberto Martín, abogado del fallecido, confirmando que la triste pérdida se debió al coronavirus. Todavía no nos lo creemos, han sido casi de un día para otro y esto es como un mal sueño, una pesadilla, expresaba. Martín ha explicado que la madre, la hermana y los allegados de Pedrito Fernández no dan crédito a lo ocurrido, lamentando la pérdida de un hombre de 52 años con tanta vitalidad y fuerza. No nos entra en la cabeza, ha reiterado durante su intervención en un programa de televisión. Sobre cómo ocurrieron los hechos, el abogado ha relatado que el artista aguantó mucho antes de ir al hospital, lo que considera que no fue positivo para su salud. Era una persona muy trabajadora, luchadora, deportista, y quizá debió acudir un poco antes al centro médico para que le atendieran, manifestó. Martín ha detallado que Pedrito Fernández ingresó en un hospital de Ciudad de México el día 7 de junio y, a partir de ahí, su condición empezó a empeorar hasta que tuvieron que intubarlo y ponerlo en coma inducido para darle tratamiento y poder recuperarlo. Era una persona muy centrada y razonable, y ya estaba vacunado, pero esto no inmuniza al 100% y a él la enfermedad le atacó muy fuerte, narraba. El abogado ha explicado que los primeros síntomas aparecieron a principios de mes, y aunque en un inicio no estaba en una situación límite, su condición fue evolucionando negativamente debido a que sus pulmones estaban gravemente afectados, lo que influyó en su respiración. El oxígeno es toda una cadena, apostillaba. José Martín Cuevas Cobos, más conocido por su nombre artístico Pedrito Fernández, fue un cantante, actor, productor y compositor mexicano de música ranchera. Tomó su nombre y apellido de dos grandes figuras de la música mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández. Pedrito Fernández dejó una huella imborrable en la música ranchera y en el corazón de sus seguidores. Su carrera, marcada por éxitos y reconocimientos, será recordada con cariño y admiración. La muerte de Pedrito Fernández no solo ha afectado a su familia y seguidores, sino también a sus colegas y amigos dentro de la industria musical. Pepe Aguilar recordó con cariño cuando murió su mamá, Flor Silvestre, y el apoyo que recibió de Vicente Fernández. Siempre estaba en el camino, energéticamente siempre estuvo presente y siempre lo tendremos presente, agregó. Julio César Chávez, otro gran amigo del cantante, también expresó su dolor por la pérdida. Y ya estás con Dios, mi querido viejo. Te fuiste el día de la Virgen de Guadalupe. Me queda ese orgullo tan grande que me dijiste que yo era el único que pudiste cantarle el himno en una pelea. Te quiero y gracias por tanto. En paz descanse, don Vicente Fernández escribió en su cuenta de Instagram. Otros famosos, como Ana Gabriel, Ana Bárbara, Aida Cuevas, René Strickler y Gloria Calzada, también estuvieron presentes en la arena para despedir a Pedrito Fernández, demostrando el gran impacto y la huella que dejó en la comunidad artística. La muerte de Pedrito Fernández ha dejado un vacío enorme en el mundo de la música ranchera. Su legado perdurará en el tiempo y su música seguirá siendo escuchada por generaciones venideras. Sus seres queridos, amigos y seguidores lo recordarán siempre con amor y admiración. Es difícil aceptar que ya no está con nosotros, pero su espíritu y su música seguirán vivos en nuestros corazones, concluyó Alberto Martín.